no mames bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de mi reaccionando apenas hace unos días me bache la película de tren a busán la primera y me hizo una jaladota y me la pasé muy divertido toda la película hablándole a la pantalla soy de esos que a veces es con que no hay idiota date la vuelta date la vuelta sí ya te comieron por ciento de las palomitas no puede ser más se me quemaron las palomitas hay selección oficial de can interesante todos estos nombres no tengo ni idea que dicen no lo lleven no lo ven eso eso ay quiero ser la niña yo les pregunto ustedes que hubieran hecho no algo que me gustó mucho de la primera es que no explicaran qué chingados estaba pasando con el virus y me caga que intenten explicar todo también eso fue lo que arruinó el rey un segundo voy por una coquita no fomento el consumo de azúcares por lo que esto es una coca sin azúcar no es su tío con razón no ya valieron pito ya valieron pito todos pinche hay gente irresponsable que se sube aunque hayan sido mordidos no mamen no way me gustaban esas pelotitas de chiquito como todo les parece normal eso así que está haciendo gimnasia y americans y va a salir un jump scare ahí están mátalos wey no wey ya valió wey mátalos a estos pendejos es que sí que más iba a pasar ya valió verga escucharon esa audiencia cuatro años ay wey así me despertaba para ir a la escuela a la verga iba a pegarle con esa madre de mané de plástico para cargar frutas siempre que sale hong kong en las películas tiene colores bien chingones la neta me pregunto si se estará así en la vida real por qué están metiendo tantos americanos qué pedo los americanos siempre están codiciosos y con su dinero jajaja 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 ay wey antes no se cortó la mano wey te imaginas vienen por todo pah y luego es como que ups jajaja por cierto que bueno que aún no dicen de dónde viene el virus o sea más o menos dijeron pero no dijeron qué pedo y así no dieron la típica explicación así que ok vamos bien ahí ay cabrana ah el del avión ¿no? pfff que la estrella estuvo mamón ese estuvo chido como verdad chua wow 4 años y sigue funcionando jajaja a la bestia nooo mames pero por qué está tan vacía de zombies no entiendo eso soy leyenda 2 o qué pedo jajaja muchos dineros jajaja ay nooo tengo mal presentimiento de esto wey no seas pendejo no seas pendejo no seas pendejo claro que sí sí jajaja jajaja si un palazo hubiera sido menos ruido que el puto claxonazo wey a esa señora se la va a cargar el payaso orale se le prendió el foquito al huevo este hue está atarado o qué jajaja a la verga Se vio chingando eso Ay, eso se ve un poquito Playstation 2 Eso también un poquito No, si ya está bien muerta Está muy muerta ya También un poco Playstation 2 No, ni de pedo hubiera sobrevivido eso Sí Come with me if you want to live No puede ser Ay cabrón, Península Drift No mami, no subas una camioneta Ay güey, el morro se echa unos drifts bien mamones Siento que estoy viendo un gameplay O sea, ¿qué pedo? No mami, ¿por qué se desmayó? No se supone que era el pinche militar ese güey No mami Y justo al lado de ellos Ay, ¿por qué? Vámonos Continúe el gameplay Level up Ok, entiendo por qué esta película está hecha en la noche Pero el hecho de que todo se vea perfectamente bien Creo que eso es por lo que siento que esto es un gameplay Por lo que siento que esto es como un videojuego Porque hace que las cosas no se vean reales Ah, caray Ah No mames, qué coincidencia tan hip Tan monumental, güey Tengo una predicción Este cabrón se va a sacrificar en algún punto por el otro güey Va a ir a rescatarlo Y se va a sacrificar por el otro Y solo va a sobrevivir el otro No, se va a sacrificar Ya vi, ya vi La familia es la que se va a sacrificar O sea, estos güeyes Al menos el abuelo Y tal vez la señora Y van a sobrevivir Los niños Este güey Y el compa De este güey Ellos cuatro Esas Hagamos las opuestas Claro que sí El cliché del whisky Ok Creo que es un viejito muy jocoso Ay, güey, este también es muy jocoso Qué pedo Ok Acabó Ah, pensé que era el lugar del viejito Black Label Miren todos Es muy buen whisky La neta Desnúdenlo Qué pedo con Ciudad Vato No hay ni una woman ahí O qué pedo ¿Y cómo le hacen para mantener a los zombies lejos Con todo ese pinche ruedazal que hacen? ¿Por qué siempre que agarran a un cabrón De otro lado Lo ponen como que a competir A luchar O a lo decir También me recuerda como un poco a Thor Ragnarok Cuando es que los ponen a competir contra zombies Es eso O contra un monstruo verde gigante ¿Por qué están esos zombies como todos enredados? Qué pedo Ok, ese cambio Me gustó la musiquita Estaba chida Ese güey tiene un chingo de suerte O sea, mala suerte Pero dentro de la mala suerte Tiene buena suerte Porque no se lo han comido No lo han mordido No lo han matado Algo que no me está gustando de esta película Es que no hay nada Realmente como por lo que me importe Es como ¿Por qué me tiene que importar este cabrón? En la pasada me gustaba mucho que Pues la niña era una parte importantísima Para salvarlo O sea, se entendía perfectamente bien Que hay que salvar a la morrita esta No a toda costa Pero aquí ¿Qué? Le va a confesar No mames Lo mismo pregunto Si fueran 31 autos Pudieron haberle quitado la playera al otro güey Porque también eso O sea Yo también había dicho Híjoles, no lo sé Rick Porque se ven como Parece que lo mordieron al otro güey Y pues la neta en ese momento Si se entiende que Pues no quieren arriesgarse Recuerda que ponga la canción de Deadpool X-Gone, give it to you ¿Cuánto que dejo en el auto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me va a decir Simón, jefa Pero luego se va a salir del auto Por alguna razón Y va a llegar a salvarlos ¿Qué chingo a mi madre si no? Vale, fue a punto de decirle la verdad A la morra esta O sea, ni se sintió mejor Ni lo perdonó O sea, sí lo sacó de su sistema Pero ella le dijo que En realidad le fue peor De lo que él pensaba Por su culpa O sea, que Es como que ok Ya lo saqué de mi sistema Pero ahora me siento peor ¿Cómo es que este güey Terminó siendo el super duper líder? Ah, chido O sea, ok O sea, sí Pero pues Me pudiste haber dicho de una vez ¿Qué va a ser, no? Y ya lo cacho ¿Qué? No entendí No sé por qué Los de estos güeyes Me recuerdan a los de Alien 3 Los que estaban en la cárcel Como que Todos mugrosos y así O sea, no que se parezcan Pero me recuerdan un poco Híjoles ¡Híjoles! Madre mía Y no, no, no Ese güey ya agarró el pedo Ya agarró el pedo De cómo hacerle Otra cosa es que Ay, ¿por qué lo hicieron soldado? En la otra estaba bien chingón Que en todos eran civiles Y que nadie sabía qué pedo Entonces como que yo Al menos yo me identificaba más Con los personajes Pero aquí ya son soldados Como que Pues nomás estoy como Ah, mira qué chingón Uh, le hizo así a mi padre Y todo Pero pues es como Yo no podría hacer eso Y pues todo le sale bien chido Nomás que bueno Si se desmaya cuando Se sube carros, ¿verdad? Pero Cállese Y como no lo mataron Va a regresar a chingar Órale, esto ya se convirtió En un concierto de Rammstein No mames, tienen peor tino Que los Stormtroopers Güey, ¿por qué todos los zombies En esta película Como que hacen gimnasia? ¿Qué pedo? Yo no me podría levantar así No mames ¿Cómo es que los malos O sea, todos Tres amigos, tipo Y no le dan a nadie Y este cabrón Va a sacar a la pastora Y le dio a todos Ah, cabrón Aquí mataron No mames Que sí lo van a matar No Ah, qué pendeja Se regresó por este güey Y ya valió O sea, ya fue para nada Chingado güey Chale, qué mala suerte Perdón si no me siento tan emotivo Pero es que no los habíamos visto Como que convivir tan chingona O sea, como que Nunca sentí que fueran Compas, compas Exacto, en la primera escena En la primera sí se abrazaron Y fue como que Se estaban muriendo Y eso estuvo cabrón Pero después de eso Se la pasaban peleando Y se la pasaban como que enojados El uno con el otro Así que no me importa John Wick Pues claro Si van de uno en uno ¿Qué están esperando? Vayan nosotros Creo que le voy más a los malos Mirá, son más divertidos Ya güey Pues se murió Ya Perdón, es que este güey No me cayó nada bien Claro que sí Llegan hasta que ya Se van a ir a la verga Definitivamente sí Le voy a estos güey Espero que los mate Jajajaja 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 Cállate a la verga Jajajajaja Y ahora le faltan Media hora No entiendo También la primera Hizo lo mismo De que Parecía que ya Había sido el clímax Y de pronto Le faltaba Otra pinche media hora Como que estas películas Duran media hora Más de lo que deberían Yo siento Les dije que los iban a salvar Pero sí me equivoqué en algo No se salieron del auto Al menos se quedaron ahí Ay no Qué efectos tan malos Venga Eso mamona Jajajaja Los niños sí me cayeron viendo A ellos sí les voy también Espero que sobreivan Qué pido con las habilidades De manejar a todos Manejan muy cabrón El fresner güey Amén caros Cómo es que puede ver Si ilumina tanto Cómo es que no se deslumbra El güey La quemarrota la tira No mamen Pinches Neta esas luces Iluminan más que el puto sol Qué pedo Guerra Mundial Z Ahí eso fue Guerra Mundial Z 100% Lleven zombies It's raining men Jajajaja Guerra Mundial Z Otra vez También la primera Tenía un chingo De influencia De Guerra Mundial Z Es como ver toda una película De la escena del avión Es lo que también Me cago en la madre Se parece a la entrada De la línea 3 Del metro de Guadalajara Jajaja Nooo A ellos no Pones la reversa güey Nah ya valió un Vierga No ya valió Ya valió Mi sonrisa Me da mal resentimiento Ahí está Claro que sí Sus ojotes ¿No eres un chaleco antibalas? ¿Y ya? Moraleja Nunca confíen en los que Solo quieren dineros Se me hace que va a salir Una sargento De la nada Y los va a salvar Y ellos van a decir Como que Wow Tenías razón Y ellos como que Aunque siempre les mintió No hizo tanto Como para ganarse Una tremenda despedida Como esta La neta En la primera Si me dolió un chingo Cuando se muere el papá Pero esto ¿Qué? Esto El abuelo No hizo nada Está siendo muy cruel Con la película ¿Y ella por qué Se va a quedar ¿O qué? Le dije Que se iba a sacrificar Ay no 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 era necesario Solo porque Se quedó Dos segundos Más Con el Abuelo este ¿Para qué se quedó? No tuvo sentido Absolutamente Para nada Nada Así Cero Cero Que pueda con la música De la rosa de Guadalupe Les pinches Dije El abuelo tenía razón Wow No mames ¿Cómo es que hace rato Los zombies Atravesaron los vidrios Y así Ahorita no O sea Esta no es como que Güey ¿Para qué te vas a matar Si estás viendo Que los zombies No están haciendo nada? No mames ¿Entonces lo vas a hacer? Un segundo Se alargó como Treinta horas A ver Pero si va a matar O sea Entonces ¿Cómo es que se quedó Dos minutos así? Eh Me voy a matar En los próximos Tres segundos Una, dos, tres No Una, dos, tres No ¿Qué chingados? Lo que hace un segundo Era imposible Ahorita de pronto Es como Súper No es posible Güey Ya Vete hacia atrás ¿Por qué te sigas Hacia adelante? Te van a matar Ahora ti Pendejo Va eso Gracias Qué buen pedo De esperarlos Muy buen pedo Muy Muy buenas personas Los esperan Aún Cuando van En cámara lenta Hasta la señora Está diciendo Y corre a abrazarla Y todo Sigan caminando Porque hay zombies Al rato se abrazan Al rato tienen su momento De cámara lenta Ya Sigan 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 Qué buen pedo También de los zombies Que los desearon huir Fue como que Uy no Ya llegaron Ya Híjoles Está bien Está bien Adiós Nos vemos No manes Bueno Me equivoqué En mis predicciones Y ya sobrevivió Y el otro bueno No mames Habían zombies O sea Te puedes morir En cualquier momento No Dudo que hubieras llegado A los 40 años Cabrón No estaba Chido No mames Ni ya Se acabó Ok Qué bueno Todavía necesito explicar Por qué no me gusta Esta película No 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 Muy mala Neta Qué malo Malos efectos Especiales La historia Ni siquiera Está tan interesante No hay Como de que Algo que me esté Motivando Porque todos Saben Todos somos Una verga Los morritos Saben andar En carro Chingoncísimo Estás en el drift Y todo Este güey Es la verga Es John Wick Versión coreana Todos saben Lo que hacen Entonces no hay Ninguna razón Para mí De estar No mames Lo van a matar Porque obviamente No En la primera Todavía Como que Verga Estos güeyes Son civiles Normales Y están en peligro Realmente Aquí no O sea Ay no 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 Neta Qué mala película Qué mala película Bueno Esto fue Todo por el video De hoy Muchas gracias Por haber visto esto Muchas gracias Por haberme aguantado Mis derrinches Porque hice bastantes Donde esta película Se los ganó A pulso Pero bueno Ya Hasta aquí Termina Todo esto Hasta aquí Termina Nuestro sufrimiento De esta película Si te gustó Genuinamente Deja en los comentarios Por qué te gustó Quiero saber Por qué Si te gustó Y dale un like Si te divertiste Con este video Nos vemos en el próximo Adiós Chau